Estoy reventado, tío, de las noches, tío A ver si termino ya estos turnos porque no veo, tío Es que no paro, parezco un zombie Algunos de ustedes me han preguntado por ahí En YouTube Si utilizo el Cronum Max No, no lo utilizo Lo utilizaba en mi antigua Playstation 4 Digo antigua porque sabéis que he tenido como 4 Playstation ¿Y qué les ha pasado? Pues simplemente quería la Pro Entonces yo cada vez que iba caducando la garantía Lo que hacía era que le ponía 50€ Y me compraba una de segunda mano en una tienda Game O en alguna tienda de estas donde va la gente a vender sus consolas y demás Y después te la ofrecen a un precio mucho más baratito Te dan un año de garantía Y el software que se utilizaba antes y la Play 4 de antes Era mucho más receptiva con este tipo de aparatos Pero esta yo no sé si es el hardware O lo que es porque el software es el mismo en todas creo yo Todas las Play 4 Mismo estoy equivocado Pues... No, no te permite A mí no me deja, tío Y lo tengo por ahí roto Se me cayó al suelo también Lo piso mi mujer Vale una pasta, ¿eh? El Cronum Max Vale unos 70€ aproximadamente Pero bueno Me encanta la mira esta, tío La mira esta para la KN Está rota, tío Queda 14 14 14 personitas del señor Me voy a quedar por aquí Esto es muy bueno Para cuando te vayan a disparar Hay gente por ahí Estoy escuchando gente por ahí Chao Hostias No voy al tírate, ¿eh? Por ahí escucho gente andando Esta la tengo completita Vamos a ver No sé si lanzarme ya Estoy escuchando algo por ahí Y sí, es mi mujer También estoy escuchando a mi mujer Que está por ahí mi mujer Dando algún que otro Gritito a mi hijo No soy muy diestro con el mando La verdad Yo prefiero Los shooters en PC He sido toda la vida de PC Tengo 44 años Pues prácticamente En mi época El que tenía una consola Era un privilegiado Cambiar esto ¿Por qué? Ahí está Y en esta Ahí está Ya tengo 200 balas Pero la otra hace más daño Y quitarle Voy a quitarme esto Porque Muchas veces Llevar tantas vendas Al final Trauma kit Los trauma kit Y los medic kits grandes Que ganas tengo que me llegue ya Mi croma kit Que hay uno por ahí Tíralo Se ha ido ¿Dónde? A la izquierda creo Parece que se ha ido Me estará campeando ahora Yo soy mongolo Porque tenía que haber ido Detrás de él Pero bueno Está ahí Está ahí Vamos a dejar que se vaya Que se vaya Que se vaya Eh Munición no Vamos a coger Ya lo último Que haya por aquí A ver Estoy muy cerca ya Del círculo Kepsafe He jugado con Con muchos ingleses Con Con un chaval Que es muy majo Que es Giorgia Luca Que es italiano Y Cuando Alguien tiene el juego En inglés Tío Hola que te cagas Tío Las voces Son la hostia Vamos a esperar Estoy mirando la hora Que tengo la tabla Que tengo la tabla ahí Y Está por ahí Está por ahí Cállate Ruido No sé si le he dado Me ha tirado un tomajo Él nota Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me voy a quedar aquí Que yo estoy en una zona Me tengo que mover para allá Pero este tiene que venir Este tiene que venir Venga men Estoy todo concentrado No quiero perderme un ruido Porque Ya me ha pasado Que en más de un directo Está uno ahí Pierde un ruido Y no escucha Que hay un tío Dentro de una casa Un tío a tu derecha Un tío a tu izquierda Esta habilidad Acechador Me encanta Tío Míralo Míralo Se lo hemos quitado Se lo hemos quitado Se ha muerto Venga Míralo Míralo Dos balitas Dos balitas Nos hemos cargado Dos ya Estamos dentro De la zona Estamos dentro Cuidado 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 Quedamos Tres Creo que se ha movido por ahí Detrás de la piedra Hay gente tirando granada Juan Está ahí Está ahí Uno lo tengo localizado Otro ahí Voy a dejar Anda Ya quedamos dos No lo he matado ¿Por qué es tu papi? ¿Por qué es tu papi? Sí ¿Por qué es tu papi?